¡Suscríbete al canal! Unos pocos días fuimos testigos del lanzamiento de un nuevo tráiler, bueno, del primer tráiler para una tercera temporada de la serie de Campamento Cretácico. Un nuevo tráiler de esta serie, este evento que está siendo tener una serie ambientada dentro del universo de Jurassic Park y Jurassic World en Netflix como es Campamento Cretácico. Y la verdad es que menos mal que estamos teniendo esta serie y a este ritmo. Hace solo unos meses que se estrenó la primera temporada de Campamento Cretácico en la cual asistimos a los eventos tal y como ocurrían en Jurassic World, pero desde el punto de vista de este grupo de jóvenes que estaban en este campamento al otro lado de la isla, hace todavía menos meses pudimos disfrutar de una segunda temporada y de repente tenemos una tercera temporada. Y digo que menos mal, porque como sabéis, la tercera entrega de Jurassic World en el cine, Jurassic World Dominion, la que va a ser la sexta película de esta saga desde la primera película de Jurassic Park de 1993, la sexta entrega y tercera de Jurassic World, que se supone que va a ser un gran acontecimiento de cierre, en algunos sentidos va a ser un cierre porque vuelven algunos personajes clásicos como Ellie, Grant o Malcom, que se unen a los personajes de la saga de Jurassic World, como sabéis. Pues bien, esta entrega, Jurassic World Dominion, aún se estrena el año que viene. De manera que este 2021 nos habíamos quedado un poco cojos, porque en origen se tenía que haber estrenado este año esta entrega. Jurassic World Dominion tenía que haberse estrenado este año. Como sabéis, debido al coronavirus, los retrasos y demás, quisieron curarse en salud, retrasar un año entero el estreno de esta película, lo cual creo, acto personal creo, que fue una decisión muy acertada, ya que retrasarla tan solo unos meses hubiese sido otra vez jugar con la suerte, con el hecho de si las cosas mejoran o no, demasiados interrogantes que no se podían controlar, de manera que retrasarlo un año entero, pues por lo menos nos aseguramos de que para entonces pues ya haya una gran parte de la población vacunada, los cines vuelvan a estar abiertos y pues tengamos un funcionamiento, esperemos, que parecido al funcionamiento normal de los cines y de los estrenos en cine antes de la pandemia. El caso es que con este retraso nos quedamos en 2021 sin ningún tipo de contenido jurásico, pero ahí estaba Campamento Cretácico para devolvernos un poquito el hype y devolvernos la ilusión de más aventuras en este mundo. Además, después de la última entrega, Jurassic World del Reino Caído, Fallen Kingdom, en el que gran parte de la película tenía lugar fuera de las islas, y ante la perspectiva de una nueva película en la que las islas quizás tampoco se toquen mucho, mucha gente echaba de menos el formato clásico de toda la saga de aventuras en la isla con dinosaurios. Y ahí entra perfectamente en juego Campamento Cretácico. En la primera temporada vimos como estos chavales llegaban a Isla Nublar de alguna manera, o bien porque habían sido elegidos, o bien porque les había tocado, habían llegado a formar parte de esta experiencia piloto que era el primer Campamento Cretácico que iba a tener lugar en el parque, y bueno, primero y último, porque tenían la mala suerte de que esta experiencia piloto, este primer campamento, tuvo lugar unos días antes, o mejor dicho, empezó unos días antes de que ocurriera el incidente del Indominus. Y vimos como este grupo de jóvenes tuvieron que sobrevivir al caos que se desataba en Isla Nublar tras el incidente del Indominus, como se liberaba este dinosaurio híbrido, y todo lo que ello desencadenaba, ¿no? Al final de esa temporada vimos como se quedaban encerrados, bueno, encerrados, atrapados en Isla Nublar después de que todo el mundo fuera evacuado. Y la segunda temporada arranca exactamente en ese punto. Cuando el ferry se ha ido, los ferries se han ido, la gente abandonó la isla y ellos y ellas se quedaron, pues eso, atrapados y atrapadas en esta isla sin más plan que esperar a que fueran a recogerlos, a que fueran a rescatarlos, ¿no? Y en esa segunda temporada vimos lo que ellos y ellas pues tenían que hacer para sobrevivir a duras penas en esta isla. Más allá de sobrevivir, como ya sabéis si habéis visto esta segunda temporada y si no, pues corred a verla antes de seguir viendo el vídeo porque evidentemente esto va a estar cargadito de spoilers de la primera y de la segunda temporada porque vamos a hablar de la tercera. Más allá de sobrevivir a lo largo de los días de los que trata la segunda temporada vimos este incidente con ese grupo de cazadores furtivos. Que bueno, hay gente a la que le gustó esto, hay gente a la que no le gustó tanto pero en cualquier caso yo ya me veía venir un poco el percal, ya me olía la tostada de que esta segunda temporada no iba a ser la segunda y última temporada de Campamento Cretácico. Estaba claro que después de esa primera temporada que terminaba de esa manera iba a haber más temporadas y el hecho de que la segunda temporada fuera anunciada tan rápidamente después del estreno de la primera temporada a mí me daba la espina de que iba a ser una temporada de transición. Una temporada en la que veríamos a estos chavales y chavalas, a este grupo de jóvenes sobrevivir en la isla y enfrentarse a algún peligro más y poco más, que realmente la carne en el asador la veríamos en una tercera temporada. Y bueno, así ha sido. El tráiler de esta tercera temporada empieza de una manera bastante tranquilita vemos a dinosaurios en la isla, vemos a unos estegosaurios, vemos a los teranodon sobrevolándoles. Se nos anuncia que el estreno de esta tercera temporada va a ser el 21 de mayo ya con una música bastante amenazante como dejando claro que esto va a ir bastante a saco para acto seguido ver como ese contenedor criogénico ese contenedor que tenía alguna especie de muestra congelada que parecía que tenía algún dinosaurio dentro que estaban conservándolo congelado empieza a abrirse. A lo largo de toda esta segunda temporada hubo menciones a un proyecto secreto que era el E750 había una habitación que tenía ese rótulo y dentro de esta habitación estaba este contenedor que vimos hacia el final de la temporada como de repente pues empezaba a desactivarse y que por lo tanto iba a descongelarse y puede que la criatura que estuviera allí despertara de alguna manera o al menos esas son las impresiones que nos daban. El tráiler de esta tercera temporada continúa con el aviso de que hay una nueva amenaza mientras oímos como se rompen los cristales de este contenedor. Vemos como Brooklyn y Sammy se giran hacia algo que parece ser amenazador se oye una especie de gruñido de un dinosaurio de un dinosaurio terópodo prácticamente seguro de un carnívoro y la verdad es que se revela poco más se ve un momento en el que cae un rayo en una palmera se enciende un fuego y vemos ese fuego reflejado en el ojo de un dinosaurio carnívoro de un terópodo nuevo y ahí se cierra el tráiler. El tráiler, más que un tráiler podríamos calificarlo de teaser porque en realidad no enseña mucho enseña lo justito para generar un poquito de hype y es que después del final de esa segunda temporada se generó muchísimo revuelo en redes sociales acerca del E750 ¿qué podía ser el E750? Había gente que decía que podía ser un espinosaurio como el que vimos en Jurassic Park 3 y hubo mucha gente que decía que podía ser un nuevo híbrido. De hecho, como ha pasado anteriormente en la saga y de hecho en Campamento Cretácico hubo una posible filtración sin querer o no de un listado de juguetes de Mattel de figuras de acción de Mattel que iban a salir con Campamento Cretácico y ahí había un nombre que recordaba mucho a los nombres que les han ido dando a los híbridos tanto Jurassic World como Jurassic World El Reino Caído. No voy a entrar a decir el nombre no voy a entrar a especular porque la verdad es que como sabéis como pretendo mantener siempre este canal libre de spoilers más allá del material promocional real pues no voy a ponerme a hablar de ese posible nuevo híbrido ¿Pero qué significa esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Se nos dijo que de cara a Jurassic World Dominion ya no veríamos la trama de los híbridos que la trama de los híbridos como tal se había cerrado por completo con Jurassic World Fallen Kingdom a nivel cinematográfico no tiene nada que ver que se haya cerrado ya argumentalmente este hilo en las películas en Jurassic World cinematográficamente con el hecho de que podamos ver todavía algunos retazos o los últimos coletazos en Campamento Cretácico porque recordemos Campamento Cretácico ha tenido lugar a la vez que los eventos de Jurassic World y la segunda y la tercera temporada en el espacio entre Jurassic World y El Reino Caído con lo cual ahí tenemos un espacio en el que Ingen o Henry Wu o quien fuera estaban todavía experimentando con híbridos de hecho son restos de lo que estaban haciendo de los proyectos secretos que tenía Henry Wu en Isla Nublar mientras el parque estaba en marcha de hecho ya nos dejaron ver en la primera temporada como Henry Wu tenía cosas secretas estaba haciendo sus propias movidas es una cosa que ya no tuvieron ningún miedo en enseñarla porque se nos enseñó de pleno en Jurassic World El Reino Caído y ya se nos había dejado caer un poco en Jurassic World con lo cual pues aquí han podido explotarlo al máximo entonces no vamos a ver sino los últimos coletazos de algunos de los proyectos que tenía en marcha Henry Wu posiblemente con Hoskins y todo apunta a que fuese una especie de proyecto ya con miras hacia el Indoraptor puede que veamos una especie de primera versión de lo que luego sería el Indoraptor que vimos en El Reino Caído pero que lo veamos allí en la isla pues tal y como estaba tal y como estaba Henry Wu experimentando por mi parte me genera algo de interés me genera algo de inquietud este tema de qué puede ser este nuevo dinosaurio si realmente va a ser un nuevo híbrido si va a tener quizás genes de otros dinosaurios que todavía no hemos visto eso sí que me gustaría bastante ver que tuviera características de dinosaurios que no hemos visto hasta ahora eso la verdad es que me gustaría mucho pero digamos que tengo muy claro que como esta trama no va a llegar más allá que va a cerrarse completamente pues como que estoy esperando a que sean escenas de acción y de peligro incluso quizás hasta un poco de terror al terror del nivel de campamento que recordemos que es una serie de animación que puede ser vista por niños y niñas pero bueno que digamos que espero que nos regale buenas escenas que haya pura acción jurásica pero no espero que llegue a ser muy trascendente para la trama general de la saga lo que sí que espero es que al margen de este E750 haya también algunas claves para Jurassic World Dominion es algo que el propio Colin Treborrow dijo de la segunda temporada o en general de Campamento Cretácico cuando se iba a estrenar esta segunda temporada dijo que había cosas que estaban ocurriendo en Campamento Cretácico que tendrían importancia de cara a la última entrega la última película a esta sexta entrega de la saga de manera que la verdad es que lo que más espero yo de Campamento Cretácico tercera temporada es que empiece a haber pequeñas cositas que nos estén guiando hacia lo que veremos en Dominion de hecho si vamos a la primera temporada ya vimos aquella trama del espionaje industrial de Manta Corp a través de Sammy de manera que ya hay algunos peones puestos en el tablero ya hay algunas piezas que están colocadas espero que se jueguen un poco más estos peones o que aparezcan peones nuevos porque a mí es lo que más me interesa de Campamento Cretácico de cara a Jurassic World Dominion porque como os digo es que aún falta un año incluso estrenándose esta tercera temporada en mayo aún nos quedará un año entero para que llegue el junio de 2022 y podamos disfrutar de Jurassic World Dominion respecto a si habrá más temporadas o no no me quiero mojar hasta ver el tráiler definitivo de Jurassic World Campamento Cretácico porque si vemos que todo está centrado en esta especie de nueva amenaza en esta especie de nuevo híbrido pueden ocurrir dos cosas o bien que sea una nueva temporada de transición en la que este grupo de jóvenes tiene que enfrentarse a la amenaza de este híbrido y luego haya una cuarta temporada en la que por fin haya trama importante de cara a Dominion o simplemente sea la temporada en la que por fin los rescatan de la isla o bien si en este próximo tráiler de Campamento Cretácico temporada 3 vemos que hay más cosas ocurriendo al margen de esta amenaza de este posible híbrido entonces ahí sí que podríamos empezar a pensar que esta tercera temporada es la última de Campamento Cretácico personalmente mis esperanzas están puestas en que haya más en Campamento Cretácico que lo que ya hemos visto hasta ahora y es que empezó con una primera temporada en la que había ya muchas piezas puestas como os acabo de decir la verdad es que el hype me lo subió muchísimo la primera temporada la segunda temporada la disfruté muchísimo porque ya sabía que iba a ser una temporada de transición y sin más la disfruté como aventuras en Isla Nublar nada más y nada menos y ahora pues tengo la duda de si esta tercera temporada va a ser más aventuras en Isla Nublar pero con una nueva amenaza o si esta temporada tercera ya va a ser la definitiva en la que al final van a ser rescatados de la isla vosotros y vosotras que pensáis creéis que vamos a ver esta tercera temporada como la última de la serie y que van a cerrarlo por fin al final y van a rescatarlos al final de la tercera temporada o también os oleis un poco la tostada de que esta temporada pueda ser un poco de transición que sea la amenaza de este dinosaurio y que termine cuando termine la amenaza de este dinosaurio y entonces haya una cuarta temporada en la que por fin veamos más cosas y los rescaten ¿qué pensáis? bueno pues me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios ¿vale? y desde aquí pues daros las gracias porque la verdad es que me estáis apoyando muchísimo al canal incluso en momentos en los que estoy hasta arriba de trabajo como ya sabéis aún así muchísimas gracias por vuestro apoyo tanto a todas las personas que estáis comentando activamente cada uno de mis vídeos cosa que yo siempre os animo a que lo hagáis porque me ayuda muchísimo que comentéis hasta la saciedad los vídeos por eso os digo que en este vídeo comentéis aquí abajo qué es lo que esperáis de la tercera temporada por favor añadid los comentarios que queráis porque de verdad que me ayuda muchísimo y por supuesto un agradecimiento especial a todas las personas que os habéis unido a los miembros del canal o también a mi Patreon o incluso aquellos que habéis hecho alguna donación puntual a través de mi Paypal muchísimas gracias porque me estáis apoyando y ayudando a que pueda seguir creando contenidos incluso en los peores momentos en los que no tengo tiempo para nada también quiero daros muchas gracias a todos y todas los que estáis siguiendo los directos como sabéis estoy dando un poco de voz a gente haciendo entrevistas y dándoles algo de visibilidad a gente que tiene proyectos interesantes o que se dedican a algo muy interesante que tienen alguna especialidad que merece alguna mención y de verdad que os agradezco muchísimo el apoyo que habéis hecho a estos directos y os animo a que sigáis estos directos de cerca porque de hecho en tres días tenemos otro así que nada os animo así a que os suscribáis si no lo sabéis a estas alturas a que le deis a la campanita y ojo para que lo de la campanita funcione tenéis que ser muy activos así que seguir comentándome los vídeos y seguir comentando en la ventana de comunidad y ya está sin más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!